Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pues Andrés Manuel López Obrador acaba de dar una nota que va ahora sí de cierta manera en repercusión del último que ve allá en la fila que es Eduardo Tricio Aro. Sí, el presidente del grupo Lala y por supuesto presidente del grupo Aeroméxico como tenemos aquí en pantalla donde muchos de estos son socios de él en ese grupo de esta aerolínea. Recuerde usted muy bien todos estos que tengo aquí en pantalla. Claudio X. González, el señor Bayeres, el güero Larrea, el señor Ramírez y Eduardo Tricio. Aquella minoría rapaz como lo ve aquí en pantalla donde en aquel año 2018 cuando estaban las campañas estos empresarios hicieron todo lo posible para que Andrés Manuel López Obrador no llegara a la presidencia de la república. Pues el día de hoy el presidente de la república saca ahora sí esta nota amigo de conexión que los dejó fríos a esos señores del gran poder económico. Y todo porque el presidente quiere llevarle a todos los mexicanos una aerolínea más barata y esto va en detrimento ahora sí va en contra de las políticas económicas de Aeroméxico donde ha doblado los precios de un año para otro. Le echan de que es el aumento de la turbosina pero la turbosina ha subido solo el 30% en términos reales 30% nada más pero los precios de las de los tickets para volar han subido casi el doble. En donde van con contubernios como compañías como Viva Aerobús y otras más que son las preponderantes aquí en México como Aeromar que es filial de Aeroméxico. Pues el presidente de la república ahora sí pues no se toca el corazón y así como lo hizo con la situación del gas el presidente de la república dice vamos a llevar a en estos momentos a muchos destinos de México vuelos mucho más baratos con aviones de la misma envergadura. Creo que es el avión presidencial va a andar por ahí amigo de conexión y pues mire el señor Eduardo Tricio ya ha hecho el grito en el cielo como en la ocasión que le voy a presentar en este momento como en aquella ocasión. Cuando aquí lo ve en pantalla cuando Eduardo Tricio ya también había echado el grito tan grande porque el presidente de la república le había dado acceso para que hubiera sana competencia a líneas Emirates Árabes Unidos como Fly Emirates dicen constantemente para que cubriera el vuelo directo desde Barcelona a México, México, Barcelona, Dubái. Esa era la interacción donde Aeroméxico no tiene vuelos directos a Barcelona sino tiene que usted viajar a Madrid y de Madrid a Barcelona en donde pues se le iban a perder ahora sí muchos clientes al señor Tricio que cobraba parte súper carísimo y llegó Fly Emirates con unas tarifas más baratas. Pues esto pasaba el año antepasado no el pasado el antepasado porque ya estamos ahorita en enero pues el presidente la vuelve a hacer el día de hoy como le voy a mostrar aquí en pantalla y esto es lo que está sucediendo. El presidente Andrés Manuel informó que la aerolínea manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional mejor conocida como la Sedena tendrá vuelos más baratos y estarían destinos a los diferentes destinos a los que las actuales aerolíneas ya no quieren ir. Después de que presentaran los planes de gobierno federal para crear una aerolínea administrada por la Sedena es poco lo que se ha adelantado pero esto es lo que ya se sabe hasta el día de hoy. El proyecto consiste en la operación de 10 aeronaves de la empresa militar Olmeca Maya Mexica o Mexicano Mexica se estima que inician operaciones a finales de este año 23 en materia legislativa Morena lista reformas legales en la Cámara de Diputados para la que se para la que la Sedena pueda comenzar ahora sí sus planes como los ve ahí en pantalla en este momento. Pero no solo eso amigo de conexión entonces con la nueva aerolínea con el manejo de aeropuertos en un plan integral la Sedena manejando la aerolínea y un aeropuerto seguramente va a haber más viajes va a bajar el precio del pasaje que es lo que se busca y así si hace falta vamos a permitir lo que se llama el cabotaje o sea que vengan más aerolíneas que las empresas extranjeras puedan llegar a Cancún se les permita pasar a Campeche y a la Ciudad de México o sea liberar todo lo que se tiene que ver con el transporte aéreo explicó o sea si viene Emirates Árabes por ejemplo que viene volando desde desde Dubái y luego llega a Barcelona y de Barcelona llega a México y que dentro de México si quiere puede viajar hasta Tijuana porque eso no está permitido las aerolíneas extranjeras solo deben de llegar a un destino de México y regresarse a otro país fuera de México. no pueden andar levantando pasajes dentro de México y llevarlo a otro destino dentro de este país eso es lo que no está permitido pero dice Andrés Manuel si siguen encareciendo el boleto del avión téngalo por seguro que le voy a dar chance a los extranjeros a que anden por aquí navegando también para abaratar los costos como le hizo en el gas vuelvo a repetir. y tuvo que meter el gas bienestar para bajar los precios que la abuela de sinvergüenzas se estaban llevando a los bolsillos pero hay que recordar amigo de conexión esta etapa que le voy a presentar aquí en pantalla digo porque no hay que olvidar que estos señores de los mentados minoría rapaz que pasa a ser parte parte Eduardo Tricio el grupo Televisa que también tiene acciones ahí en Aeroméxico hay que recordar esta nota es del 4 de mayo del 18 cuando Andrés Manuel andaba en campaña y decía que hay una minoría rapaz que no quiere dejar de robar y mandar pues ahora lo están haciendo a través de subir los precios constantemente vamos a ver en este momento que era lo que decía el presidente en aquellos ayeres ya hace más de cuatro años o sea ya se van a cumplir cinco años que rápido pasa el tiempo amigo de conexión pero ahí lo ve lo que decía el presidente dice el pasado martes decía que un grupo de empresarios entre los que destacan Alberto Bailleres dueño del grupo Val o sea dueño del palacio de hierro de GNP seguros dueño de Peñoles del grupo Peñoles esa minera tan grande y de otras empresas más Germán Larrea presidente del grupo México otra minería otra minera gigantesca Claudio X González de Kimberly Clara el cual usted ya conoce Alejandro Ramírez Alejandro Ramírez propietario de los del grupo Sinépolis y Eduardo Tricio accionista principal de Lala y presidente de Aeroméxico estaban en alianza con el candidato por México al frente de Ricardo Anaya para gestionar que Enrique Peña Nieto con Enrique Peña Nieto la posibilidad de que el candidato del PRI José Antonio Mitko Uribreña declinara a favor de Anaya y así ganarle a Andrés Manuel López Obrador y dijo Andrés Manuel no quiero generalizar pero algunos que avalan ese documento han impedido que haya una auténtica democracia en el país dijo el líder de Morena quien añadió que los empresarios son responsables de la tragedia que atraviesa nuestro país así lo decía Andrés Manuel López Obrador el líder de Morena quien añadió quien añadió que los empresarios son responsables de la tragedia que atraviesa nuestro país pues se han dedicado a saquear y robar y señaló que ellos ayudan al fraude electoral pues se sienten los dueños de México decía el presidente en aquella ocasión pues no está fuera de contexto señor presidente de la república todavía porque hasta el día de hoy existe lo mismo no haya ni cómo meterle zancadilla son los que están constantemente metiéndole billetes a la maquinaria opositora para que gente como Lili Pérez para que gente como Chumel Torres para que gente como Doriga Loretito Víctor Trojillo mejor conocido como Grosso y para que de repente el aceite en la máquina a gente quien está metido en el mundo de la política pero pues se valen también de ellos como Eugenio Derbez como Lalo España como Gael García y como muchos otros más hasta la señora actriz que el presidente perdonó y la hizo que volviera al país a Kay del Castillo pero la ingratitud y ser mal agradecida por ejemplo valga la redundancia pues reina en esta gente que no podía volver a México la señorita señora Kay del Castillo este señorita no ha de tener nada y el presidente de la república dijo yo no conmigo no es perseguida política esta actriz y puede volver y volvió pero volvió le aceitaron la maquinita y pues la señora despotricó en contra del presidente que por el tramo 5 del tren maya pero bueno lo único que hacen es quedar en ridículo pues de esta manera el presidente de la república no toma digamos venganza venganza literalmente pero si cumple una labor de que el gobierno sea un órgano regulador de los precios para que la gente se pueda transportar de un lado para otro porque le digo ya ha subido el doble casi el doble o el doble a muchos destinos en los cuales todavía el año pasado usted pagaba la mitad pues amigo de conexión quede usted muy bien informado no se olvide darle like espero y haya pasado bonitas fiestas navideñas de año nuevo y las bonitas que vienen de los reyes magos en muchos lugares de México sobre todo la rosquita de reyes que nos vamos a echar vámonos riendo amigo de conexión